Empiezo por los saludos. Muchas gracias, alcalde, como siempre, por tu hospitalidad y por tu recibimiento. También al presidente de Fundos, a los miembros del Patronato, al director general, a todos los miembros de la Junta que hoy están aquí acompañando en este acto, desde el delegado territorial a los directores de Comunicación y Gabinete. La verdad es que durante muchos años, cuando tenía la oportunidad de pasear por esta zona de nuestra ciudad, de mi ciudad, pues me encontraba con la figura familiar de la biblioteca de la caja. Lo decía el alcalde, yo también lo puedo decir. Yo también he estado aquí, estudiando en algunas ocasiones. ¿Quién no ha pasado por este centro que tenía en algunos momentos mejores horarios que otras bibliotecas y que otros centros públicos para estudiar? Y hoy lo vemos totalmente transformado. La filosofía es la misma, acercar la cultura a uno de los barrios más importantes de Salamanca, el barrio Garrido, y está transformado en este espléndido centro cultural Fundos Forum. Algo lioso. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es felicitar, dar mi sincera enhorabuena a la Fundación de la Obra Social de Castilla y León por este magnífico resultado, su compromiso con la ciudad de Salamanca. Muchas gracias, queridos Jorge, Ángel y José María. Una vez más, habéis demostrado vuestra apuesta por Castilla y León, vuestra apuesta por Salamanca, vuestra apuesta por el impulso a una cultura innovadora que permita no solo visualizar, sino que permita mejorar la calidad de vida de las personas. La cultura es un elemento fundamental en la vida cotidiana de las personas. Y uno de los caminos para lograrlo es a través de nuevas, modernas e innovadoras infraestructuras como este nuevo centro, que nos ofrece importantes líneas de difusión cultural. Como ser, ya se ha dicho, sede salmantina del Archivo y Centro de Documentación de Fundos en Salamanca, un atractivo para los investigadores, no solo salmantinos, sino también de fuera de Salamanca, tener una moderna aula de formación que atraerá a Salamanca y, por tanto, también a Castilla y León, a prestigiosos centros internacionales, o contar con una magnífica sala de exposiciones, en ella estamos, para poder albergar una amplia programación de arte contemporáneo, como vemos en la muestra que nos acompaña aquí. Hoy, queridos amigos, Salamanca y Castilla y León amplían notablemente la oferta cultural que tenemos. Lo decía el alcalde, esta mañana hemos incorporado el legado patrimonial de Carmen Martín Gaite a su ciudad, a la ciudad de Salamanca. Y ahora esta infraestructura que hay que calificarla de primerísimo nivel y con ello seguimos consolidando a nuestra comunidad como una de las comunidades autónomas que hace una apuesta más clara por la oferta cultural, algo que considero de especial importancia en estos momentos en nuestros días. La calidad democrática de una sociedad también depende de su cultura, de la educación, del conocimiento que impulsa y todo esto tiene una importancia fundamental en la cohesión social que resulta. Por eso podemos decir hoy que en Castilla y León somos una sociedad más culta, somos una sociedad más educada, somos una sociedad más cohesionada y, por tanto, somos una sociedad que apuesta claramente por la igualdad y por la libertad. Y por todo ello, nuestra sociedad es todavía más democrática. Preservar esto implica varios ingredientes. Por un lado, de iniciativa pública. Por otro lado, también de iniciativa social a través de los agentes, en este caso de un agente crucial como es Fundos. Y quiero agradecer el compromiso que habéis demostrado con Salamanca, con Castilla y León, lo he dicho, y creo que es fundamental y fructífero el trabajo en común de la iniciativa privada, de la iniciativa pública, de la iniciativa pública o de la iniciativa privada. Vamos a seguir con la firme colaboración que ahora nos une. Desde el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir trabajando y prestando todo nuestro apoyo en vuestra esencial labor. Enhorabuena a Fundos, enhorabuena también al barrio Garrido, enhorabuena a la ciudad de Salamanca, porque tiene unas renovadas instalaciones que van a seguir apostando por la formación, por la educación y por la cultura en este barrio y en esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias.